¿Cómo va el tema de la gripe H1? ¿Cómo va el tema de la gripe H1? Han aparecido algunos casos aquí en Maipú que no está exento a lo que está sucediendo en toda la nación y la provincia. Sí, bueno, con respecto a esto, sí, hemos encontrado la circulación viral, hemos tenido enfermos de influenza, hasta ahora la presencia de circulación viral la hemos detectado en adultos mayores en una cantidad aproximadamente de 4, hay 4 detectados por virus influenza, de esos, los 4 son de influenza A, sabemos que la vacuna de este año tiene defensas para la circulación del virus influenza A y el influenza B, en este caso, todos los que hemos encontrado en circulación han sido 4 y por influenza A. De estos, uno no se ha encontrado caracterización, o sea, subtipos, y después de los otros 3, sí hemos obtenido la caracterización, que es la subtificación de 3 que son H1N1. Hasta ahora lo que hemos detectado, hemos detectado en gente con grupo de riesgo, hemos encontrado personas con cardiopatías, hemos detectado en gente con problemas renales, hemos detectado en gente con problemas de diabetes, hemos detectado en gente mayor de 65 años, todos ellos clasificados en grupos de riesgo, igual a la información que tenemos a través de región octava y de provincia y de nación, en la que queremos transmitir a la población en general la importancia de la vacuna para evitar la forma grave de la influenza en todas aquellas personas que tienen grupo de riesgo, llámense los chicos de 6 a 24 meses, llámense embarazadas, llámense los polparios, sobre todo los primeros 15 días de vida, como decía el otro día el director de región octava, llámense todos los mayores de 65 y todos aquellos con patología de riesgo como la diabetes, los problemas renales, los asmáticos graves, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, enfermedad firoquística de páncreas, problemas inmunológicos, todos esos son factores de riesgo, por favor le pedimos a la población en general concurrir a todos los centros de atención primaria hasta las 3 de la tarde de lunes a viernes, concurrir al hospital de las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde todos los días. ¿Hay suficientes vacunas? Hay una buena cantidad de vacunas, también nos estamos acercando a diferentes lugares a vacunarnos, nos estamos acercando también a algunos establecimientos como ya nos hemos acercado anteriormente y todo esto como parte de la estrategia de intensificación de vigilancia epidemiológica con estos acontecimientos del virus influenza.